Yo diría que valores, yo diría que muchos de los valores que afortunadamente todavía conservamos algunos aquí en esta profesión. Creo que hay mucha envidia, creo que hay mucha envidia. Ese respeto y ese pilar importante de la familia, creo que está llegando a un punto, no sé por qué, pero se está llegando a perder. Respeto, creo que hay muchos valores que se han perdido y el respeto que se tenía antaño ahora no lo hay. Alma, está todo muy encasillado y todo demasiado frío. Sobre todo el ambiente que se ha creado últimamente con toda esta inestabilidad política, creo que es negativo para los valores que hay que transmitir a la sociedad. Humildad y gente pura. Hay mucha gente que se mueve por conveniencias, yo creo que eso es lo peor que hay ahora mismo en esta sociedad. El respeto, esa cordialidad entre unos y otros que yo creo que es necesario, de ir con la verdad y que cada uno nos respetemos a cada cual. Hemos ganado en modernidad, en redes sociales, muchísimas cosas, pero los valores y esencia de la vida, el respeto y la educación, en muchos momentos de la vida se han perdido. Falta, yo creo, educación, educación cívica, falta discreción, falta prudencia, falta disciplina en términos generales. Y todo esto, todo esto lo aporta el toro. Por eso los muchachos que quieren ser toreros, estos valores humanos, desde luego, lo aprenden y lo asimilan antes que cualquier otra cosa.